El papel del profesorado ha sido fundamental y determinante no sólo en el desarrollo de su formación, sino cómo luego eso ha continuado en el mercado laboral. Al final, las creencias, pero sobre todo los estereotipos y las expectativas que el profesorado tiene sobre ellas les marca de una manera fundamental. Su futuro formativo y laboral está muy condicionado por cómo el profesorado se ha relacionado con ellas. Y esto no quiere decir que haya mala intención ni nada por el estilo, sino que muchas veces por nuestras propias creencias limitantes, nuestros estereotipos y prejuicios, caemos en este tipo de limitaciones o de paternalismo, incluso, que no es nada beneficioso para las jóvenes. Los centros educativos vascos todavía no están suficientemente adaptados y cuando hablamos de adaptación no sólo nos referimos a los espacios, porque muchas veces cuando hablamos de diversidad funcional o de discapacidad, automáticamente pensamos en escaleras, en rampas, en ascensores y en absoluto. Eso es una creencia también limitante que tenemos. Hablamos de adaptaciones de todo tipo, a nivel cognitivo, auditivo, visual, etcétera, etcétera. Hablamos de una accesibilidad universal que todavía no está en todos los centros educativos, que están lejos todavía de la normalización. Y hay una tendencia a proteger en exceso, de ahí esas actitudes paternalistas de las que hablábamos. Al final, las chicas con las que hemos tenido ocasión de hablar, lo que nos transmiten es que no sienten que han tenido las mismas oportunidades que sus compañeras y compañeros en el mundo de la educación, en el ámbito educativo. Y esto tiene su... digamos que el síntoma más grave y más dramático de ello ha sido el bullying. Nos hemos encontrado con casos de acoso no sólo muy numerosos, sino en algunas ocasiones muy grave. Es otro tema que también nos parecía muy preocupante y a resaltar. Gracias.